Profesora, muchas gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista el día de hoy. Quería hacerle un par de preguntas. ¿Cómo no? Bueno, quería saber qué son los conocimientos financieros y por qué es importante para los estudiantes saber sobre esto. Bueno, mis estudios se están enfocando en esta área que se llama conocimiento financiero, conocimiento económico. Y esto tiene que ver con el conocimiento que tenga uno acerca del mundo alrededor que tiene que ver con la matemática de la economía. Es decir, cómo ahorra uno, cómo se desarrolla la tasa de interés, ese tipo de cosas. Es un poco de conocimiento matemática, pero también conocimiento de cómo es el mundo económico. Entonces, con todo esto, ¿cuáles serían los conocimientos más básicos? Y quería saber si los podría explicar. Bueno, hay dos tipos de conocimientos que son importantes. Uno tiene que ver con conceptos fundamentales. El otro tiene que ver con instituciones financieras. Primero, enfocamos en los conocimientos fundamentales. Y más que nada, lo que importa es un poco de habilidad aritmética. Por ejemplo, preguntamos a gente si hay cinco personas que han ganado una lotería, un premio, y tienen que dividir dos millones de dólares o pesos entre cada uno. Igualmente, ¿cuánto es el monto que cada uno podría sacar? Y vemos que en todos los países, mucha gente no puede responder correctamente a este problema bastante sencillo, numérico. Esto es uno. El otro tipo de pregunta que hacemos es acerca de la inflación. Digamos, si la tasa de inflación es del 2% y uno puede ahorrar con una tasa de interés de un porcentaje, después de un año uno tiene mayor, igual o menor con cual puede comprar cosas. Y ese tipo de pregunta también, mucha gente no comprende inflación. Y la última, que también es tal vez el más importante de todo, tiene que ver con la tasa de interés compuesto. Es decir, si uno ahorra, después cada año sigue ahorrando encima de los ahorros del año anterior, va creciendo el monto que tiene uno. Mucha gente tampoco entiende eso. Así que esas son las tres preguntas más fundamentales de conceptos. Y también en cada país hay sistemas de instituciones financieros como bancos, sistema de pensiones, etc. Y eso también es muy importante que conozca a la gente para ver cómo pueden ahorrar efectivamente. Muchas gracias. ¿Qué recomendaciones le puede hacer a un joven que se encuentra en preparatoria o en universidad sobre ahorrar? ¿Y por qué sería importante empezar a ahorrar desde una temprana edad? Bueno, el ahorro no es algo que es muy fácil para mucha gente. Primero porque cuesta. Es decir, uno tiene que decidirse no consumir hoy y diferir ese consumo al futuro. Así que no es muy natural, no es muy fácil para mucha gente, especialmente los jóvenes cuando tienen muchos deseos y poca plata. Pero también vemos que es importante tratar de describir los objetivos del ahorro. Es decir, si uno quiere ahorrar para tal vez comprarse una moto, un coche o después de un tiempo tal vez una casa, donde vivir. Y también teniendo en cuenta que es importante pensar que después de 30, 40 años de trabajo, uno algún día se va a tener que jubilar. Y todo eso son objetivos, son metas que debemos tener en mente para que ahora podemos comenzar. Es mucho más fácil comenzar ahora un poco, año para año, que con alternativa más difícil sería hacerlo todo de un monto a la edad de 60. Ya no falta mucho tiempo y va a ser mucho más difícil. Sobre las tarjetas de crédito, ¿cuál sería el modo correcto y cuál sería el modo incorrecto para usarlas? ¿Y cuáles son los riesgos de las tarjetas de crédito, básicamente? Bueno, yo tengo un cuento personal. Mi hija, cuando empezó sus estudios aquí en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, de frente se la dio, se llegó una tarjeta de crédito. Y después de muy poco tiempo, como tres meses, ya estaba atrasada, ya estaba pagando tasas de interés muy altas. Así que yo le dije que mejor cortárselo y pagarlo y después comenzar de nuevo. Porque la mayoría de la gente joven no entiende que hay que pagárselo totalmente cada mes. No hay que pagar solamente el mínimo y después dejar que la cuenta crezca y crezca más. Es muy importante establecer una historia de crédito que sea limpia. Y después de un tiempo, uno ya puede agrandar su portfolio y uno ya debe ser un poco más confiable en el mercado financiero. Esta pregunta es un poco más personal. Cuando usted tenía alrededor de 18 años, 20 años, ¿recuerda qué hacía con su dinero? ¿Tomó algún riesgo? ¿Guardó sus ahorros? ¿Algo por el estilo? Bueno, infelizmente, como mucha gente, cuando tuve 18 años, fui universitaria y no tuve mucha plata. Así que no había mucho. Pero siempre estuve tratando de por lo menos trabajar un poco, pagar mis cuentas, no estar muy atrasada en ningún tipo de tarjeta de crédito. Y yo creo que más que nada consumir menos de lo posible. Y eso he tratado de hacer toda mi vida, siempre comprar menos de lo que podría. Así que uno ya más o menos de frente sale ahorrando un poco. Profesora, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos y sus puntos de vista. Muy amable. Muchas gracias. 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 Gracias.